cómo tú evitársela esto yo lo apliqué y es el desprendimiento desprenderte desprenderte de lo que tú no puedes controlar ahora tú me vas a decir bueno ya pero cómo me voy a desprender de las acciones de mi pareja si algo hace mal me va a dar celos y hay algo que tienen que aprender y yo lo aprendí y lo practiqué y funciona y es que no hay nada que tú puedas hacer no está en tus manos evitar que una persona te engañe o no te engañe una persona puede ser perfectamente ante tus ojos la persona más fiel más honesta y más perfecta y por de y por la espalda no tienes ni idea de lo que en realidad es no lo vas a saber nunca puede que te digan una que otra sospecha puede que te lo muestre mira si tu pareja te va a doler y claro que te va a doler eso no hay manera de evitarlo cuando yo hablo de desprendimiento quiero decir que no trates controlar lo incontrolable no hay manera en que tú puedas evitar que una persona te engañe no hay manera no hay forma no existe una fórmula no existe una forma de hecho intentando apoderarte de esa persona lo que va a acelerar el proceso de que eso suceda si una persona te quiere engañar te va a engañar estando contigo al lado así que no importa que trabaje de noche no importa que sea secretaria no importa que tenga un trabajo ejecutivo no importa que haga lo que sea que haga no hay un trabajo que que haga que una persona te engañe repito eso va con cada persona si hay trabajo porque se dan que se dan a que a que las cosas puedan fluir pero esto es como el dinero no que la gente se vuelve mala porque ganó plata no no tú ya eres malo tú ya eres un bastardo tú ya eres un imbécil ahora el dinero te dio el poder para terminar de ser un imbécil con todas las piezas es lo mismo que tengas dinero no te va a ser una persona buena tú ya era bueno ahora utilizaste el dinero para ayudar a las personas el dinero no cambia a las personas el dinero te demuestra realmente quién tú eres esto es exactamente con los trabajos que suelen ser difícil para tu pareja si tu pareja trabaja de noche si es difícil pero si tu pareja y engaña que va a ser este este trabajo va a ayudar a que pueda salirse con la suya se le va a ser más fácil salirse con la suya pero de que te iba a engañar lo iba a ser de todos modos recuerda una persona no 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 se va a volver mala porque esté en un trabajo de ellos no va a suceder así que antes de entrar en una relación despréndete de lo que tú no puedes controlar despréndete vive tranquilo vive en paz hay manera en la que tú puedas evitar que esto suceda esto es inevitable así que no te lo tomes personal no deje que afecte autoestima obviamente todo lo que te digo va a suceder pero cuando te suceda ve el vídeo porque quizás estos vídeos ayudan a una persona y esa es la idea alguien que está pasando por este proceso puede 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 ayudarle recuerden que estos son prácticas esto no es de que yo voy a ya si yo mi casa me desprendo guau no 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 total esto es práctico el desprenderse de lo que tú no puedas controlar es algo en la cual tienes que ser consciente 24 7 todos los días de tu vida también te mueras tienes que ser consciente de no intentar controlar lo que no puedes así que si quieres vivir en paz quiere dejar de ser celoso aplica esa técnica despréndete no hay nada que tú puedas hacer y así de fácil si así es fácil eso ya lo sabíamos si así es fácil si tú te pones a buscar en google pones a leerte libros y todo te van a decir si mira bueno la gente que engaña tiene un problema de no sé qué de inferioridad o hasta lo hacen para subir su autoestima su ego que todo el estado y la gente que se la lo hace porque ha vivido cosas feas y si todo eso está bonito pero dame una solución para dejar los celos dame una solución cuál es la solución desprenderte de lo que no puedes controlar es lo mismo con las cosas que en la vida queremos resolverla y no o sea va a pasar lo que va a pasar no vas a poder hacer nada de hecho vas a vivir mejor si te desprendes de lo que no puedes solucionar soluciona lo que está en tus manos lo que no puedas solucionar que dios te ayude porque tú no vas a poder hacer nada es fácil a mí me gusta simplificar las cosas y que hay que y que funciona simplificado así que acuérdate de dos cosas primero ni tú mismo te conoces al 100% así que no crees llegar a conocer a tu pareja no va a suceder no va a pasar mediante eso si no la conozco entonces porque intento controlar algo que no yo voy a llegar a conocer y que no hay manera de que yo pueda evitar lo que va a pasar va a pasar así que vive en paz deja los celos no jodas más y ve a disfrutar a tu pareja